Pero también el día de hoy vamos a agradecer como también todos los días a los productos Pons de Unilever Kate Exacto Gonzalito, ya sabes, Pons tiene un producto para cada tipo de piel En esta canastita vamos a estar entregando lo que son la Pons Claram B3 Lo que es el aceite desmaquillador, los pañitos húmedos para desmaquillar Todo lo mejor que nos trae Pons gracias a Unilever, una canasta totalmente completa Por supuesto, Kate, como habíamos comentado